A propósito, el mandatario de la ciudad de Tuluá realizó la inauguración del bloque de aulas educativas de la institución educativa Gimnasio del Pacífico, obra que contó con el apoyo del Ministerio de Educación. Fue inaugurado el nuevo bloque de aulas educativas de la institución educativa Gimnasio del Pacífico, eso tras el convenio del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Tuluá. Pues es el inicio de un año maravilloso en el cual vamos a poder ir haciendo entrega de cada uno de los proyectos que se han trabajado desde hace ya tres años con el Ministerio de Educación Nacional y con el Fondo de Financiación para la Infraestructura Educativa. Hoy poder entregar ya esta construcción, poderla entregar a la institución educativa del Gimnasio del Pacífico, pues realmente es para nosotros muy satisfactorio. Además, es una acción que nos llena de sentimiento, de orgullo, de poder culminar un proceso que no ha sido sencillo, pero que es de un inmenso beneficio para nuestro pueblo tuluño, para la población estudiantil, para nuestra gente. El costo de esta obra fue aproximadamente 1.998 millones de pesos. Esto significa una apuesta por el futuro, una apuesta por la educación, una apuesta por la protección de nuestros niños. Esto es trabajar por el país, trabajar por lo que queremos construir, por esos sueños de ese país educado, de ese país competitivo, de ese país con capacidades para responder a los retos de futuro. Además, resaltó que pese a los retrasos de las obras de las otras sedes educativas, esas culminarán satisfactoriamente. Los recursos de los proyectos se encuentran en un fideicomiso, se encuentran protegidos y solamente se desembolsarán contra la entrega efectiva de los hitos de obra y de proyecto. Eso nos permite garantizar que si bien las obras han sufrido de algunos retrasos por diferentes motivos, se van a culminar. Este bloque consta de dos pisos con 10 aulas escolares, con dos baños con baterías sanitarias incluso para personas con discapacidad, elevador y cocina con las normas técnicas requeridas. Además, realizó el mejoramiento de 25 aulas educativas. Gracias. 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 Gracias.